¿Qué es el Gobierno de Urcuyo? Decía que esta semana nos tocaba hacer balance del Ecuador de la legislatura del Gobierno de Urcuyo. Y lamentablemente hemos constatado que estamos a mitad de un camino hacia ninguna parte. Tenemos un Ejecutivo que no sólo no ha mejorado las condiciones de vida de los hombres y las mujeres que viven en nuestro país, sino que, de hecho, las ha empeorado a través de políticas orientadas a beneficiar a quienes más tienen mientras sigue recortando derechos y servicios públicos escudándose en la crisis. Un Gobierno que parece más preocupado por perpetuarse en el poder y para ello no duda en pactar con cualquiera que le garantice un mínimo de estabilidad a cambio de migajas. No dudamos que un PSOE en horas bajas es el mejor aliado para el PNV. Lo demuestran al aceptar políticas de recortes que dejan a cada vez más gente en situación de vulnerabilidad cuando no directamente bajo el umbral de la pobreza. Pese a todo, Urcuyo lleva más de medio año hablando de mejoría de la economía vasca. Desconocemos si se refiere a las grandes empresas que siguen bajando sueldos mientras aumentan dividendos o a las que anuncian su cierre como Arcelor de Urain o Edesa de Basauri. Similares avances nos ofrece Urcuyo en la normalización política de este país, con un PNV que demuestra nerviosismo y no saber dónde colocarse cada vez que alguien pone un tema delicado sobre la mesa. Cero avances y más palos en las ruedas en formas de operaciones policiales delirantes y mal planificadas según los propios agentes o una incomprensible falta de apoyo a la reivindicación mayoritaria de la sociedad vasca en pro de los derechos de las personas presas. El PNV no quiere construir país de la mano de la ciudadanía y los agentes sociales y políticos, rechazando una y otra vez los llamados de Euskal Herria-Bildu avanzar por un camino propio, generar una Euskal Videa. Tampoco quiere hacer valer el derecho a decidir de la sociedad vasca. No quiere arrancar ni participar de un proceso constituyente para avanzar hacia una Euskal Herria soberana en todos los planos y a todos los niveles, porque prefiere seguir buscando acomodo en un sistema y en un Estado que le convierta, de facto, en una sucursal del régimen de Madrid. El resultado de esta lamentable gestión es la creciente desconfianza que siente la ciudadanía frente al gobierno de Urcuyo y las instituciones, tal y como recoge el propio Euskobarómetro. La mayoría de la sociedad, 3 de cada 4 personas, considera que este Lendakari no hace lo suficiente frente a la crisis y el desempleo. Y también lamentan el inmovilismo de cara a la celebración de una consulta que determine cuál es la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. Y ante la ineficacia en el gobierno, frente a la mala gestión, desde el PNV se miran el ombligo consolándose, como habitualmente hacen, y señalan que estamos un poco mejor que en el resto del Estado, que parece que es su principal referencia. Y ya solo les queda subir el tono y atacar a Euskal Herria Bildu para tratar así de ocultar sus incapacidades y sus propias miserias. Así, diferentes dirigentes del Partido Nacionalista Vasco se muestran más interesados en arremeter contra Euskal Herria Bildu que en tal solución a los problemas de la ciudadanía. Nos hablan de oleajes y parecen preocupados con los oleajes. Más les valdría preocuparse por la ola que ha arrasado con las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. Y también con la ola de indignación que llena las calles frente a las políticas que aplica también el gobierno del PNV. Olas como las que sacaron ayer a la calle en diferentes citas a miles de personas en diferentes ciudades de la comunidad autónoma vasca reclamando dignidad, un freno frente a la pobreza, más empleo, el fin de leyes represivas y la generación de derechos para todas las personas. Reivindicaciones y personas a las que el PNV da la espalda de manera sistemática y viendo su actitud presente, ni está ni se le espera en la respuesta de estas demandas.